¿Está? ... ¿Está? ¿Está? ¿Estás? Muy bien. Medianidad... ...alveza mujer... ...youquiera ha dirigido... ...muchas veces... ...por que se acomodó... ...por que se acomodó... ...amyón... Bien... ¡Adiós, Iván! ¡Adiós! Andá, si no... Es matará. ¡Cárate! ¡Venga, dale! ¡No acá, boludo, se espere para el arreglar! Que no se resuelve cuando me consigabas Dice mi gracia usted cuando me nos despegaba No sé de las que nada me importaba No podía suerte que la misma que me dejaba No tenía la noche por no haberse escuchado No había llegado y ahora estoy apenado Ya olvidaré a esa mujer Quédate así de pie, una frente Porque se arrojó en mi cuerpo Porque se arrojó todo mi amor Ahí va, se arrojó Chica demasiado Ahí va Ahí, ahí, ahí va No, 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 no Allí va a ser A esa mujer Que me ha sienfiel muchas veces Porque se arrojó en mi corazón Porque se arrojó todo mi amor porque se voló de mi corazón porque se robó todo mi amor porque se robó de mi corazón porque se robó de mi corazón como todo mi amor como todo mi amor como mierda se para que te va a acusar una chica valentera la chica lucrea mi amiga la nación como ay mira 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 mira